Buenas tardes, la tarde de hoy, os voy a, bueno, vamos a hacer una cosa primero, antes de ir a sacar la producción que tenemos que sacar, os voy a enseñar una cosa curiosa que ha pasado aquí en mi calle, en una casa es algo raro, bueno, raro, puede ser que haya pasado más veces bueno, aquí paso, paso en la iglesia, ahora os lo enseño, veréis que cosa más curiosa a ver si la solucionan, bueno, la va a solucionar ya el dueño, me ha dicho, de la casa mirad, ya pasó hace años aquí en la iglesia del pueblo lo mismo que está pasando aquí, mirad, como veis, no sé si bueno, lo enseñé el otro día en un directo, pero hay gente que no ve los directos, entonces lo voy a enseñar, a ver aquí, vamos aquí, como veis a ver si se aprecia en cámara, todas las abejas que hay ahí, mirad dentro del tejado, son abejas, no son avispas han creado un un panal de abejas ahora no están muy revolucionadas hay días que sí que están revolucionadas, incluso el otro día tuve que salir corriendo para allá corriendo que me perseguía una por la oreja y nada, esto antes el hombre estaba hablando con él y me ha dicho que, bueno, ya me han dicho gente dice, se puede coger a la reina, tal y igual pero eso yo no sé, de eso, mi abuelo sí que lo hubiera hecho, mi abuelo sí que sabría cómo sacar a la reina de ahí, a ver si ahí se lo hubiera llevado mi abuelo sí, pero es que no conozco a nadie bueno, un primo mío de las urdes sí que sabe de estas movidas de las abejas y nada, está aquí el hombre, bueno vendrá después porque hay uno que dice que sí que sabe que tal, y no sé, la sacarán digo yo y ahí está el pan de abejas, y ya pasó una vez la iglesia y un montón de méritos sacaron y era súper grande el panal que hicieron en la iglesia las abejas mira qué curioso, así que dicho esto vamos a ir para abajo ahora que vamos a sacar la producción de ajos que planté en octubre como veis ya no está la cagua, ya la vendí ya no tengo la cagua al final he quedado invicto con seprona nunca tuve problemas con ella en 5 años que la he tenido 4 o 5, no 5, 5 años casi 6 años con ella y nada, no he tenido ningún tipo de problema ya me he quitado de ella y ya tengo esta que es legal y ya está así que dicho esto, vamos para abajo a ver cómo están bueno, vamos para abajo a ver si no nos caemos por aquí me han tirado aquí las cerezas se la han puesto mala muchos de vosotros me diréis que tengo que desbrozar pero no, estos no los vamos a desbrozar voy a decir por qué regar sí que hay que regar no vamos a desbrozar esto no lo voy a desbrozar porque prefiero tener la tierra así con hierbas y todo eso porque aquí en realidad ya no sirve de nada que esté desbrozado para qué lo quiero desbrozar para nada para que se quede la tierra árida es mejor que esté así con toda la hierba porque mantiene muchísimo más la humedad en la tierra que si lo queda es árido entonces por lo tanto lo vamos a dejar sin desbrozar porque ya tengo que comprobar en otros sitios que se desbroce y que tal y que cual y está la tierra súper árida y entonces no mantiene la humedad la tierra entonces es preferible teniendo ahí el mandarino el naranjo el melocotonero el ciruelo mirad que era un palo hace nada como ha brotado es mejor que esté esto así con hierbas la zarza sí que bueno esas de ahí no pues esas no son mías pero mías aquí sí estas de aquí sí ya que se mantiene más la humedad en la tierra a ver los ajos si podemos sacarlos estoy hablando de aquí esto de brocer hace poco pero mirad ya como aquí supuestamente estaban los ajos en su día pero está todo lleno de hierbas vamos a ver vamos a ver vamos a ver y los veo los ajos ya se han secado ahora yo no veo aquí aquí tenemos el primero uh muy chico está son muy chiquininos incluso yo creo que ya se han pasado como podéis ver no sé si lo podéis apreciar en cámara pero para mí yo creo que ya se han pasado y todo yo he tenido de más de tiempo vamos a ver si para mí que esto ya no vale tanto esperar tanto esperar y han crecido muy poquinos fíjate que pensábamos que me ha tenido ajos otro año esto no ha dado para nada todo nuestro gozo en un pozo vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos colocar y mover a algún sitio estoy buscando otro sitio estaba viendo aquí el semillero aquí le vamos a dejar tal cual está vamos a ver si conseguimos poner algún pues no subir otra vez a poner el trípode a casa vamos a ver vamos a quitar aquí un poco de hierba un momento mira veis como veis no está desbrozado verás como está la tierra aquí húmeda veis está fresca si lo quedáis árido aquí vamos no os sacáis ahora mismo ni los ajos voy a hacer aquí un hueco para colocar el móvil como son los pájaros pues tengo que enseñar un nido en una casa que está hecho en la ventana voy a flipar a ver si les enseño un vídeo del nido con los pollos no están los pollos están los huevos están incubando todavía vamos a ir aquí no sé si lo vais a poder ver bien vamos a quitar hierbas aquí un poco porque si no quito hierbas no encuentro ajo de hecho están perdidos los ajos a ver oler huelen uy si aquí ya hay plantellos hasta me los han cogido no me fastidie solamente están esos a ver aquí hay otro se ha quedado en nada súper pequeños mira que ha sido bueno el tema de las lloves eso está fatal llovió mucho en octubre pero luego nada luego nada de nada de nada este nada a ver este otro este sí se nos ha caído el móvil perdón aquí otros dos estos dos súper pequeños una producción bastante una decepción ya que sí salir a agarrar a un tos pero pero bueno una mierda lo que ha salido una mierda pinchar un palo al final no todo sale bien pero bueno lo pusimos por lo menos lo intentamos aquí nada en este nada aquí otro y pequeños al menos puedo buscar bien no ha salido nada de nada de nada hemos escarbado todo mirad ves que está la tierra aquí fresca eso es lo bueno y aquí nada cuando cerradura hierro para tierra nada si no hay más esto es lo que había esto es lo que hay bueno había más pero no han salido más eso es lo que ha quedado una producción bastante de trolabres mala ahí se mantiene la naranja pero bueno por lo menos tenemos salud que es lo importante bueno esto por lo menos hay que regarle ya esto hay que regarlo pero ya y eso luego os decía vamos a dejarlo tal cual no lo voy a desbrozar ahora mismo no hasta que no esté bien seco 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 todo no se va a desbrozar para nada porque quedaríamos la tierra seca árida ahí están sembrados salieron y se secaron por no regarlo no me acuerdo como se llamaba lo viste vosotros no me acuerdo como se llamaba y así quedó la cosa vamos para arriba limpiamos un poco los ajos es que yo creo que están hasta pasados mirad a ver si aquí lo podéis ver sí vamos a montar uno para que lo veáis los ajos tienen humedad eso sí pero bueno pero bueno me he cogido una paja tenía ahí tiene que tomar una baja pero luego unos pocos ajos han salido por un par de meses sí que nos va bueno unos cuantos dientes de ajos unos cuantas cenas unas cuantas comidas por lo menos lo asemble esto 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 es un guante lo tiro y agarro y así son las cosas así se las hemos contado y así ya habéis visto así fue bueno dicho esto nos vamos a despedir ya hasta un próximo vídeo no os perdéis también un vídeo ahora que no tengo mancha de barba nos han grabado los de canal Extremadura no sé el día que saldremos ni nada nos han grabado hemos estado con los burros ahí mi tío Jesús Manuel y yo con la burra y el burro con quincán y eso y con la burrina chiquinina y nada ya saldrá el vídeo y bueno espero que os guste un saludo y hasta otra